Yo tengo que decir que estoy sorprendido del alcance que esto tiene, nunca había una cosa igual. Y estableciendo además una narrativa que está compartida por los principales medios de lo que podemos llamar Occidente. ¿Qué opinás de esto? La verdad me sorprende también, yo creo que a una buena parte de la comunidad internacional ya se les había olvidado lo sucedido el 7 de octubre del año pasado. Pasaron casi seis meses y ya está opacado lo que pasó ese día. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Un ataque, una masacre que para mí es la mayor o de mayor magnitud de la reciente historia de la humanidad. En términos proporcionales fue mucho más grande que el ataque contra las Torres Gemelas. Porque en un solo día asesinaron 1.200 personas intencionalmente, violaron, decapitaron, quemaron, ataron, abusaron, torturaron y secuestraron 254 israelíes. Paralelamente lanzaron casi 5.000 cohetes contra pueblos israelíes. Tomaron control de casi 30 pueblos israelíes. Yo quiero ver un país que si esto le sucede no persigue después a los autores de ese ataque. Y los autores, el autor es Hamas. Y bueno, Israel declaró desde un principio, desde el primer día, vamos a perseguirlos, vamos detrás de ellos. Los vamos a derrocar, su gobierno, porque gobiernan la franja de Gaza. Vamos a tratar de destruir su máquina militar para que Gaza nunca más vuelva a ser una amenaza contra Israel. Y paralelamente vamos a intentar deliberar los 254 secuestrados, que ya hay menos, hay 134. De ellos sabemos que hay 35 que fueron asesinadas en cautiverio. Mujeres israelíes que fueron secuestradas, fueron violadas. ¿Dónde está esa prensa internacional, esa campaña que va contra Israel en este sentido? ¿Acaso todo esto lo que estoy describiendo ya se les olvidó? O sea, nosotros vamos detrás de Hamas para eliminarlo, para que no vuelva. Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Israel se retira completamente de la franja de Gaza en el 2005. Hamas gana las elecciones y se las entregamos a la autoridad palestina para que ojalá la convierta en una Singapur. Pero un año después, Hamas gana las elecciones locales, expulsa violentamente a la autoridad palestina y se apodera de la franja de Gaza, convirtiéndola, en vez de Singapur, en una entidad terrorista. Y desde entonces, comienza a atacar a Israel cada cierto tiempo. De eso viven. Es su razón de ser. Hamas no busca una solución, no busca una reconciliación con los israelíes. Busca la aniquilación del Estado de Israel. Lo dicen abiertamente. Unos días después, del 7 de octubre, uno de los voceros de Hamas dijo, vamos a hacerlo una y otra vez. Israel tiene todo el derecho del mundo de defenderse. A ver, yo he tomado en esta cuestión una posición que es mi posición de toda la vida. Y estoy, pero muy tranquilo y muy orgulloso además, ¿verdad? Y es a favor de Israel, por supuesto. Ahora, yo me encantaría desglosar un poco contigo el problema que estamos sufriendo o enfrentando, digamos, las personas que entendemos, digamos, la posición de Israel acá. Y hay una narrativa establecida mediante la cual se instaló, hay que reconocer que se instaló esto, de que Israel es una entidad que ha impedido el desarrollo de una solución factible y que además ahora implementa una política de genocidio. Te quiero terminar el contexto nomás para que vos puedas contestar. Ahora, los que estudiamos la historia y cualquiera que estudie la historia, estimados amigos, sabe que la solución de la partición de Palestina y de dos estados no fue rechazada por Israel, fue rechazada por los árabes. Y no fue rechazada en papeles, fue rechazada con guerras. Y que los resultados de las derrotas militares, de los que rechazaron las soluciones razonables, son los que llevaron a esta situación en que nos encontramos. Pero en vez de decir, chicos, nos equivocamos en el camino, vamos a recapitular, no, se radicaliza el discurso, se radicalizó el discurso. Y este discurso, yo creo, se instaló. Se instaló en lo que podemos llamar Occidente, ¿verdad? Pero lo peor, bueno, yo te diría que los países del... Lo que Putin llama, yo creo que lo llama con razón, la mayoría global, ya tenían una posición en este sentido, pero ahora, por primera vez, en Occidente. ¿Cómo explicas esto? Bueno, tienes razón de que los árabes fueron los que rechazaron una y otra vez una solución. La última, o digamos la más reciente, que es conocida por la comunidad internacional, fue cuando Arafat estuvo en Camp David en el año 2000 con Bill Clinton y con el primer ministro israelí, Barack. Se le ofreció a Arafat prácticamente todo, casi todas las demandas de los palestinos con el fin de firmar un acuerdo de paz y firmar y decir que el conflicto, las demandas de los palestinos terminan ahí. Arafat lo rechazó. Luego, en White Plantation 2007, también los palestinos lo rechazaron. Y así, decimos en Israel que los palestinos nunca pierden la oportunidad de perder la oportunidad. No han dicho ni una sola vez sí. Todo el tiempo lo rechazan. Ahora, yo no pienso que se instaló en el occidente una narrativa que Israel es genocida. Esto es una demanda ridícula por parte de Sudáfrica que sirve como el brazo legal de Hamas que demandó Israel en la Corte Internacional de Justicia. Y la Corte, con toda razón, rechazó, no le dio ninguna de esas demandas. Ninguna. Pero todos los enemigos de Israel dicen que Israel es genocida. Y si hablamos de lo que está pasando en Gaza, hay que recordar que Hamas y el conflicto actual es únicamente con Hamas. No es con la autoridad palestina y no es con la población civil ni de Gaza ni de los palestinos. O sea, seamos claros. El problema es que Hamas opera por dentro de la población civil de Gaza. Utiliza a los civiles como escudos humanos. Ahora, Hamas no es una organización de cientos de personas. Tienen entre 30 y 40 mil militantes. Es una organización sumamente fuerte. Tiene túneles, cientos de túneles que hicieron en la franja de Gaza y construyeron ahí toda una ciudad por debajo de la ciudad de Gaza, donde mantienen su armamento, de donde ellos conducen la guerra contra Israel. Lo han hecho desde el principio. Hamas tiene su propia industria militar. Tiene decenas o tenía decenas de miles de cohetes que han lanzado contra Israel todo el tiempo. ¿Por qué nadie dice? Por ejemplo, esta mañana lanzaron, si no me equivoco, seis cohetes contra una ciudad israelí que se llama Ashdod. Nadie dice nada al respecto. Es un crimen de guerra hacerlo. Es un crimen de guerra secuestrar civiles. Es un crimen de guerra. Es un crimen de lesa humanidad. Todo lo que cometió Hamas en Israel el 7 de octubre. Si Hamas hubiera entregado a los autores del ataque, que son muchos, son las cabecillas de Hamas, liberado los secuestrados israelíes y entregado a Israel, a juicio en Israel, los perpetradores de esa masacre, ahí quizás hubiera terminado la guerra. Pues no lo han hecho. Obviamente no lo han hecho. Y uno de los problemas que Israel enfrenta desde hace muchos años es la manipulación palestina. La información que sale de Gaza, del supuesto Ministerio de Salud de Gaza, a ver, ¿quién controla la franja de Gaza? Jamás. Jamás tiene instalado un gobierno. Entonces, ese ministerio es Hamas. Entonces, toda la información que publica, la publica Hamas. Manipulan los números, mienten con los hechos, manipulan la verdad, manipulan casi todo lo que sale. Es una propaganda de Hamas. Pero ahí es donde yo voy a la cuestión que te estaba planteando. Esto funcionó así desde que los tipos ganaron las elecciones en el 2007, creo. Ahora, lo que es nuevo en este tema, a mi modo de ver, es que esa maquinaria de propaganda fue internalizada por los medios de Occidente, entre comillas. Voy a ponerte ejemplo, pero muy funcional, estimado amigo, que cualquiera de ustedes puede chequear. Nosotros en Paraguay sufrimos el monopolio de tres agencias de propaganda de la Unión Europea que usurpan el nombre de agencias de noticias. La española EFE, empresa del gobierno español. La francesa AFP, empresa del gobierno francés. Y la alemana DPA, empresa del gobierno alemán. O sea, agencias de propaganda gubernamental que no se diferencian en nada de TAS en la época soviética o de la agencia cubana. Ni una diferencia. Ahora, esas tres agencias monopolizan el flujo de la información internacional en Paraguay, para todos los medios. ¿Qué reportes de fallecidos, heridos, publican estas agencias de propaganda de los gobiernos europeos? Los de jamás. Y te dicen, muy sueltos de cuerpo, en la información que se va a publicar mañana, en las páginas internacionales, El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza informó del fallecimiento de 14 niños. ¿Quiénes son los del Ministerio de Salud? Jamás. Y estas agencias, ¿qué hacen? Y esta es la novedad. Se convirtieron en replicadores de la propaganda del terrorismo. Pero están metidos los gobiernos, porque estas agencias son de los gobiernos. Gobierno de España, gobierno de Francia, gobierno de Alemania. Pero lo que te estoy diciendo de estas tres agencias, y las menciono porque son muy importantes en Paraguay, unas cosas que habría que cambiar. Sucede con los grandes medios de comunicación, con el New York Times, con el Washington Post, con CNN, con los medios, legacy media, ¿qué le llaman? Que son una porquería. Eso es lo nuevo. Y ahí es donde yo digo, esperá un poco, Israel. Un país de gente súper alerta con respecto a esas. ¿Qué pasó? ¿Qué se les vino esto encima? Primero hay que recordar que esas agencias emplean periodistas locales en estos conflictos. O sea, ¿quiénes son los que informan a las agencias, las noticias? Palestinos. Palestinos que están dentro de la franja de Gaza. Que también usan información que se les brinda por jamás. ¿Se acuerda de esa noticia un día en noviembre de que Israel bombardeó un hospital? El hospital, sí, 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 claro que sí. 15 minutos después del bombardeo, ya sabían que habían 500 muertos. Esa noche, yo le digo, yo lo estaba viendo en televisión y le digo a mi esposa, claro, cada conflicto que tenemos con jamás, hay un incidente con 500 muertos. Cada vez. Entonces, esto se investigó y resulta sorpresivamente, o sorprendentemente, perdón, que no fue Israel, que fue un misil fallido de la yad islámica. A propósito, 10% de los misiles que ellos disparan contra Israel caen en territorio de ellos. De París, sí. Causando muertos. Fue la yad islámica que el misil no cayó en un hospital, sino en el estacionamiento del hospital y habían 15 muertos, no 500. El daño ya se hizo. Porque esas agencias y otros medios de comunicación y otros gobiernos le dieron eco. El daño ya se hizo a la imagen de Israel. Es muy difícil, después de eso, corregir el daño. Repararlo. Es muy, muy difícil. Es muy fácil destruir. Es muy difícil construir. Entonces, con eso, con ese problema, nos estamos enfrentando todo el tiempo. Y el hecho de que jamás diga que hay hambre en la franja de Gaza, es parte de su propaganda y gobiernos que le dan eco caen en esa propaganda. Peor. Son cómplices de esa propaganda. Porque es mentira. Yo tengo imágenes que aquí hice una presentación de la situación en Gaza, en Israel, de decenas de camiones que están esperando dentro de la franja de Gaza para ser descargados. La agencia de Naciones Unidas, UNRWA, no tiene la capacidad de descargar tantos camiones. Entonces, están ahí. Pero dicen, los palestinos tienen hambre. Eso es propaganda. Y además, jamás se apodera de parte de esos camiones. Porque necesita esa comida para su gente que está en los túneles. Entonces, hay que entender el tema que aquí el que maneja la información es jamás. Jamás es el único que da información en la franja de Gaza. Ahí no hay periodistas, hasta donde yo sé, independientes. Nadie se va a meter ahí en la franja de Gaza. Veamos el tema de los muertos palestinos. ¿Cómo es posible que nos digan una y otra vez que la mayoría de los muertos son niños y mujeres? Cuando los niños y mujeres hace mucho tiempo ya no están en las zonas de conflicto. Se evacuaron. Están en la zona humanitaria, donde construyeron casi una ciudad de carpas. Están ahí. No están en la zona de combate. Ah, pero capaz que los 14 muertos, niños muertos, que jamás dijo, son parte o son militantes de jamás. Porque ellos indoctrinan a sus niños desde los 3 años de edad. Tienen campamentos de terror todos los veranos. Donde enseñan a los niños desde 3 años de edad a disparar con armas. A cuchillar, a odiar a Israel. Donde tienen los textos de los libros de educación. No, Israel no aparece. Los judíos hay que matarlos. O sea, es una indoctrinación a la población. Entonces, con toda razón, hay tanto odio hacia Israel. Porque así los educan. Pero nosotros, nuestra guerra no es contra los palestinos. No vamos detrás de los palestinos. Nosotros vamos únicamente, eso es sumamente importante de aclarar. Israel va únicamente contra jamás, militantes de jamás, las cabecillas de jamás, y la infraestructura militar de jamás. Quiero, si me permitís, yo voy a contar. Yo estuve en Israel de vacaciones, ustedes saben, porque lo conté muchas veces, el año 2022, septiembre de 2022, no fui más vacacional. O sea, Egipto, Jordán, Israel. Pero lo que quiero contar, y es la tercera vez que me pasa, o sea, no es que, porque la Autoridad Nacional Palestina me invitó en el año 2019, si no, yo estuve en el lado, digamos, en el lado de la autoridad, en Ramala. Y lo que quiero contar, estimados amigos, es algo que no está en las agencias de propaganda. Nos llegamos a... Perdón, que te voy a dar un cuantito para explicar un poco el punto. Llegamos a Jordania Cava, en el Mar Rojo, y nos dijeron... Nosotros dijimos, nos vamos a ir a Petra y vamos a cruzar por la frontera terrestre que está cerca de Amán, el puente del Rey David o algo así, creo que se llama. En el lado israelí, en el lado Alembí. Exacto. No, eso es... No, no, no se vayan por ahí, Egipto. Toda la perrada a la que le preguntamos, ¿de dónde vas a cruzar? Crucen acá por... Por... Acaba, váyanse directamente a Isla y de ahí suban porque, bueno... No, obviamente yo que soy un terco, este... Nos fuimos hasta... O sea, nos fuimos a Petra, después llegamos hasta... Doblamos en Amán, en vez de ir a Amán nos fuimos a la frontera. Y ahí empieza el relato que quiero compartir. Estimados amigos, se cruza la frontera, ciertamente el puesto es israelí, pero el territorio cisjordano es de la Autoridad Nacional Palestina. Cero problemas, cero. O sea, los micros, los taxis, los autos circulan, pero no hay ninguna barrera. O por lo menos ese día no había. Para entrar desde el puente de Alembí a Jerusalén, cero. Y como yo dije, no es la primera vez que me pasa, porque cuando me invitaron los palestinos, la misma cosa, ¿verdad? Hay una avenida, este... Muy grande, doble avenida, ¿verdad? Este lado de Jerusalén, este lado de Ramallah. Y no pasa nada. O sea, hay una construcción que se hizo con respecto a que supuestamente los israelíes están con un látigo contra los pobres palestinos, que es absolutamente mentira. Y cualquiera que quiera hacer el experimento, hacer el viaje, lo va a poder ver. ¿Por qué te hago este cuento? Y te pido mil disculpas por la experiencia vivencial, ¿verdad? Porque la persona que lee estas agencias va a pensar que estamos en una especie de campo de concentración con alambrada de púa y qué sé yo, qué sé cuánto. Y eso no es verdad. ¿Entendés? Pero... No, no... Yo no veo un esfuerzo israelí... Perdóname que te lo diga, ¿verdad? Porque me siento muy comprometido. No veo yo un esfuerzo israelí para decirle, che, loco, señores de EFE, señores de AFP, señores de EPA, señores del gobierno de Alemania, el gobierno de Francia, dejen de mentir. ¿Entendés? Sí. No sé si me explico. Te pido disculpas por el largo cuento. O sea, yo comparto esto, lo que me dices. Actualmente Israel, el país entero, está involucrado de alguna u otra manera con la guerra. O sea, nosotros tenemos objetivos muy claros en qué es lo que queremos conseguir. Y como dije, el objetivo es derrocar al gobierno de Jamás, liberar a los secuestrados, con el fin de cambiar radicalmente la realidad que existía hasta el 7 de octubre. ¿Por qué? Porque no puede ser que un país viva bajo una amenaza constante. Ningún país tiene ese lujo de vivir bajo una amenaza que se infiltran terroristas, que los bombardean con cohetes de la franja de Gaza. Entonces, este es el objetivo. Y la verdad es que sí hacemos los intentos de hablar con EFE, con AFP, con Reuters, con todas esas agencias y con los periodistas. Nosotros, como tú estuviste en Israel en ese curso, nosotros traemos de América Latina, por ejemplo, periodistas para que vean la realidad, para que conozcan de primera mano la realidad que vivimos y la realidad entre nosotros y entre los palestinos. Pero el mundo siempre aboga por el débil. El mundo siempre está en contra del fuerte. Y aquí quiero, tal vez, hacer una pequeña comparación. ¿Qué es el débil? ¿Quién es el débil? ¿Quién es el fuerte? Israel es un país de este tamaño en el medio de un territorio gigantesco de 23 países árabes. O sea, nos rodean 23 países árabes que todos, obviamente, apoyan a los palestinos. Estamos rodeados de enemigos que no quieren nuestra presencia en la región. Punto. No quieren reconocer nuestro derecho de existir. Punto. Y hacen lo posible para que esto suceda. Antes eran los países árabes, ahora son organizaciones de terror y jamás no es el único. Tenemos otro monstruo en el norte de Israel, sur del Íbano, Hezbollah, que es un proxy de Irán. Ahora venimos a un tema más importante, más regional. Que Irán, actualmente, Israel tiene siete frentes. Está enfrentando siete diferentes frentes. Ustedes conocen el 90% el frente de Hamas, desde Gaza, y otro 10% el frente contra Hezbollah. Pero los hutíes, ¿de dónde salen los hutíes? Son proxys, son aliados de Irán. De repente envían, nos disparan misiles de 2.000 kilómetros. Y de Siria y de Irak nos disparan las milicias proiraníes. Y en los territorios... En Cijordania. En Cijordania, claro. Empiezan las células de Hamas y de otras organizaciones de terror tratar de atentar contra la seguridad de Israel. O sea, Israel se encuentra en una situación casi imposible de que tiene que enfrentar todas estas organizaciones de terror, proxys de Irán. Irán está sentado ahí con mucha calma, manejando toda esa operación contra Irán. Contra, perdón, contra Israel. Bueno, lo de los palestinos es Hamas, no es Irán. Irán tiene responsabilidad, pero él, Irán no... Hasta el momento no se metió ahí dentro de Gaza. O sea, la situación de nosotros es tan complicada que aún para un ciudadano israelí es a veces difícil entender toda esa complejidad. Mucho más, digamos, un exanjero. Es muy difícil. Ojalá fuera algo tan sencillo de devolver territorio y recibir paz. Ojalá, pero no, no es así.